Bien, Brian Leal también del equipo de la América, hoy un partido durísimo, se pierde dos goles por una, ¿qué crees vos? ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que nosotros mismos nos complicamos, porque la verdad creo que tuvimos el partido un poco controlado al inicio del juego, tuvimos errores en la parte de atrás que nos costó el primer gol, logramos empatar, en algún tiempo salimos dominando, pero otra vez un error y creo que de pronto también un poco una aceleración de los cambios. No entramos bien los jugadores que entraron, entonces creo que eso debilita un poco el juego de nosotros. Nosotros creíamos que la entrada de Kevin Torres iba a mejorar, pero realmente pues llegó también suave, pues no llegó como normalmente lo hacen. Y la pérdida de goles también, varios goles de frente ahí. Sí, sí, es que son los que pronto están empezando y entran un poco nerviosos y bueno, eso es lo que usted dice, el que no hace los goles los va a hacer y perdimos mucho y bueno, ellos tuvieron dos y bueno, ahí está la historia, perdimos con esos dos goles. Ok, muchas gracias a Brian y mucho éxito. Bueno, muchos saludos. Gracias.